Muy estimados, ¿cómo les va? Muy buenas noches, buenos días, si van a ver esta información mañana. Primero repasamos los datos que tenemos mañana, se trata de tipos de interés del Reino Unido a las 8 am horario de Argentina. La información puede que esté descontada, así que a veces no hay necesariamente impacto, pero bueno, el pronóstico sigue siendo de levantar los tipos de interés, así que cuando sale el pronóstico es diferente al dato anterior, ya es para considerar posiblemente que es un hecho que suba los tipos de interés 25 puntos base más, eso es a las 8 am. ¿Qué se estimaría? Bueno, lo vamos a ver en el mercado ahora, lo ponemos en los precios, al margen de los resultados y los datos, recordemos que el mercado tiende a posicionarse antes y todo eso, así que lo vamos a revisar ahora. Bailis habla media hora después, en un press conference, como siempre ocurre cuando se trata de publicación de tipos de interés, y luego en la apertura americana, 9.30, horario de Argentina, pedidos de desempleo, un poquito de volatilidad, sin mayores sobresaltos, y finalmente terminamos el día con el PMI de servicios americanos, que se estimaría que baje la producción de servicios de Estados Unidos. Así que bandeja de datos mañana bastante importante, empezando con Reino Unido, y eso va a estar afectando todos los cruces con libra-dólar, por supuesto, o sea con libra, y vamos a hacer libra-dólar en nuestro caso. El día de hoy tuvimos libra en venta, sí estuvo un escenario bastante mixto, podríamos decir, fue todo en venta, al igual que euro-dólar, llegó el libra-dólar a caer hasta 26.80, ahora está arriba de 27, hicimos un par de compritas al final de sesión, arriba de 27, llegó el precio a 27.37, así que el número o el precio que más vamos a considerar como escenario es 1.27. ¿Qué significa escenario? Lo que proyecta el mercado es, arriba de 1.27, en preferencia, esperaría compradores mañana, debajo de 1.27 tengo intervalos de venta, considerando el mínimo de 26.80. O sea que ese mercado está, en cierta manera, posicionado para mañana, o la información estaría descontada mañana, tendríamos el mercado, de cierta manera, queriendo comprarse desde 1.27. Entonces consideraríamos compradores desde 1.27. Considero prudente no entrar 1.27, sino más bien entrar cerca de los máximos del cierre de hoy, tenemos 27.30, lo que voy a hacer mañana es, si tengo el precio 27.30 directamente haría compra, hasta 27.50 como primer target, y de ahí vamos a 27.60. Si el escenario es vendedor, sería, debajo de 1.27 va a venta hasta 1.26.80 como target. Desde 1.26.80 va a caer a 1.26.50, y con extensiones. Así que ese sería el escenario para libra dólar de momento. ¿Qué más tendríamos para hacer acá? Bueno, en el caso de quien tenga posiciones de compra, lo que va a hacer es dejar una venta pendiente en 1.27. El riesgo de eso es que, obviamente, que la posición de venta te va a quedar a un nivel donde tenés que dejar si o si tu hedge, si o si tu venta. No la vas a poder cerrar a ningún target. Entonces, si se activa la venta, ya la vas a tener que dejar, y mañana se va a definir si sacamos la posición de venta o la dejamos. Acuérdate que si lo vas a escalpear, es 1.27 con target 26.90, posible extensión 26.80. Si empieza el mercado a comprarse en la apertura de mañana y llegamos a 1.27.30, ya el escenario pasa a ser comprador. Y eso va a ser exclusivamente para mañana hasta 27, como dije, 50, 60, etc. Así que las posibilidades, insisto, se dividen en 1.27 a mi criterio. Por arriba voy a esperar compras y por debajo, ya si se activa una venta, la vas a dejar sin mover. Si no necesitas un celestop porque no estás cubriendo nada, simplemente mañana esperamos que el mercado suba, posiciones sobre 27.30 y volvemos a un escenario comprador. Bien, así que tal como se ve, insisto, hay potencial de compra, pero las aguas están bastante divididas. O sea que si sale venta mañana, quedate venta desde 1.27 y listo. Si sale compra, ya sabés qué hacer porque las compras son más manejables si te fijás en el historial de mercado en libra dólar. O sea, hacia atrás tenemos un escenario, si lo veo en 4 horas, en donde el mercado tiende a considerar estos niveles de 27 para arriba como una transición comprador interesante. Y ya, y sería eso. ¿Qué más? Vamos con euro dólar. La situación muy similar, libra, porque si lo busco en el historial, me da un alto potencial de compra en estos niveles. Arriba de 0.950 me da un altísimo potencial comprador para euro dólar. Y tenemos el 0.950 acá al lado. O sea, apenas se abre compra mañana, al igual que libra, y entra a 0.950, ya sé que vamos compra hasta 1.10 una vez más. Si mañana abre venta, las ventas las vamos a comenzar de 1.0930. Vas a dejar un sell stop en 1.0930, sin mover, sin mover, lo vas a dejar ahí. De ahí pasa a 0.920, que es el mínimo que hizo el día de hoy. Y de ahí pasamos a 0.9. Así que sugiero el 0.930, que es una venta que no se mueva, al igual que la venta 1.27 con libra. O sea, no mover esas posiciones. Evaluarlo bien. Si veo que se activan ambas ventas y hay que hacer algo, lo voy a avisar con tiempo. En el caso del dólar, dólar canadiense, siguió subiendo en las jornadas, se mantuvo estable. Nosotros desistimos de las compras, dado que estaba, como cierta forma, tirando máximos el precio todo el tiempo. Y ya no conviene involucrarse en compras. O sea, de 3.350 a 3.370 ya son máximos del mes de julio. No conviene meterse ahí comprador. Más bien esperaríamos vendedores en este cruce. Posiblemente con los datos de empleo el viernes. Pero al margen de eso, uno no se involucra en compras cuando tenés máximos mensuales. Onza de oro también dio bastante que hablar en la jornada. Se mantuvo siempre en preferencia compradora. Hizo unos 3 intervalos más por abajo en venta. Y nada, se quedó después entre 19.33, 19.35, 19.40, medio pivoteando por ahí. En preferencia tratamos de considerar compradores arriba de 1.940. Si tenés compra, vas a mantener y vas a dejar una venta en 1.930. Y ya que queda activa. De ahí pasa a 1.925, 1.920 el precio de la onza. Si no llega a 1.930, directamente esperas a los compradores. Arriba de 1.940, damos hasta 1.950. Sobre 1.950 a 1.960 y 1.970 con la onza de oro. Así que bien, eso sería entonces por ahora. Sugiero paciencia con Libra, no adelantarse a comprar. Dado que hay mucha intención de compra. De hecho, al cierre de sesión hubo mucha intención de compra. Pero en estos casos espero la apertura europea. Si no se compra Europa, no me voy a comprar con el asiático. Bien, eso casi que no pasa de que si sube en el asiático va a subir en el europeo. O sea, tendemos siempre a considerar el mercado europeo como el que dirige los precios en el caso de Libra, en el caso de Euro. Bien, algo más para decir. Estoy revisando el S&P 500. Hoy tuvo un día la baja completamente. Habría que esperar compradores en el S&P 500. No está en compra ni mucho menos. Una muy buena liquidación tuvo el precio. Puede que siga bajando. Sí. Puede que siga bajando el S&P hasta 4.500, 4.490. Así que no está todo hecho con el S&P. El día de hoy estuvo completamente a la baja. Y todos los intentos de compra fueron fallidos completamente. Buenísimo. Lo dejo hasta acá. Si tengo que repasar algunos precios, se los voy a avisar por el chat. Quienes están en sala, bueno, buenísimo. Hay muchos nuevos que están empezando todos los días con nosotros. Así que las consultas y todo las voy a ir atendiendo en el chat por disco privado. Si no estás en sala y querés participar con el trading que hacemos todos los días, recomiendo que entres a la página web, te vas a la parte de planes, y ahí tenés la opción de entrar por una semana para simplemente probar nuestra comunidad, el trading que hacemos, el scalping y todo lo que vamos haciendo todos los días. Y los otros planes son por mes, que lo tenés todo en nuestro sitio. Acuérdate que también podés comprar el libro digital desde el sitio, o bien físico en habla hispana, por buscalibre.com, y en Duncan, específicamente en Argentina. Así que acá tenés el semanal, el mensual gratuito o el mensal pago. Para los datos y cómo participar y las diferencias de cada uno, te contactás al correo de interno arroba watchmytrading.com. Ahí se correó y preguntás cómo se participa y las diferencias en todos los planes. Así que bueno, me despido, será hasta mañana si Dios quiere, un buen descanso, chau chau.